Coincidiendo hoy con la celebración del Día Europeo de la Mediación, el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, junto a los delegados municipales de deportes Jesús Condam y de Desarrollo Estratégico Florian Ramírez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación por la Mediación Madiva, entidad organizadora junto con el Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación del primer Congreso Nacional de Mediación Deportiva. Una cita que tendrá como sede nuestra localidad, los Palacios y Villafranca, que contará con el patrocinio del Consistorio Palaciego y que se desarrollará durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero. Hemos tenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Madiva y conociendo en profundidad el programa de un congreso que va a ser apasionante y que además sitúa a los Palacios Villafranca como un punto dentro de la geografía española pionero dentro de la mediación deportiva. Va a ser el primer congreso que se celebra en nuestro país en esta materia tan importante. Va a contar con una plantilla de ponentes de muchísima experiencia en el mundo de la mediación, un bastante prestigio reconocido. Nosotros como ayuntamiento, bueno, pues aparecemos como patrocinador ahí principal. Los organizadores los que se están trabajando bien en el programa son Madiva, que llevan bastante tiempo dedicado a cerrar un programa que es bastante interesante por el potencial extraordinario que tiene y porque no podemos pasar por harto que el deporte pues es una correa de transmisión de valores fundamental. En los Palacios Villafranca, bueno, pues por fortuna tenemos una implantación deportiva muy amplia en todas las disciplinas y hay también un abanico muy grande de entrenadores, de formadores, en los que, como hablábamos antes con Deciré, pues es fundamental que estén formados en la cultura de la mediación deportiva, de la paz en definitiva, de cara a la resolución de conflictos y a que todos esos valores que siempre se ponen en fácil en ellos, que acarrea la práctica del deporte y el mundo del deporte, pues de verdad nos ayuden a formarnos como mejores personas. Por su parte, la coordinadora y directora de formación de Madiva, Deciré Olivero, explicaba el objetivo que tiene este primer Congreso Nacional de Mediación Deportiva, que contará con la participación de grandes profesionales del sector. El objetivo principal es inculcar valores en la sociedad, es la misión principal. También tiene una parte técnica, básica, porque vienen personas de toda España y de fuera de ella buscando esta innovación. No solo es el primer Congreso, sino que es la primera vez que se habla con tamaño nacional de una herramienta poderosísima, que es la cultura de la paz, en un sitio tan maravilloso como es el mundo del deporte. Tendremos la suerte de tener los mejores profesionales que en este momento hay en el país. Tenemos a Francisco, a Marisa, son expertos, algunos juez, otros son doctores en Derecho Deportivo, representantes de distintas universidades y estamentos públicos en el mundo deportivo, de gran referencia y con mucho interés. Están siguiéndoos desde muchos sitios de este país. El hecho de que los Palacios y Villafranca cuente con un proyecto único en este país e incluso fuera de sus fronteras, en referencia a la cultura de la mediación, ha propiciado que se elija como sede de este primer Congreso Nacional de Mediación en el Deporte. Tenéis la enorme suerte de tener un proyecto único en este país y fuera de él, que es el proyecto piloto que existe en esta ciudad por un acuerdo que se hizo hace años desde la Asociación Madiva y el Ayuntamiento de los Palacios, en el cual estamos trabajando común desde hace años para sembrar la cultura de la paz en todas las áreas. Es más, coetáneo al Congreso tendremos también ya la introducción de la mediación policial y tenemos la mediación escolar que ya está muy madura en los palacios, unida a este caso, por ejemplo, la mediación deportiva. Iremos ampliando en todas las facetas de la sociedad. Según la organización del Congreso ya hay muchas personas inscritas, procedentes de distintos puntos de la geografía nacional y también de otros países, por lo que durante los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero, los palacios y Villafranca, con sus vecinos al frente, de seguro hará gala de su generosidad y espíritu de convivencia. Hay inscritos desde México, desde diferentes rincones de España, que van a estar compartiendo con nosotros aquí desde ese viernes, sábado y domingo, pues un programa bastante completo. Vamos a convivir aquí en nuestro pueblo porque se alojará mucho de ellos, como es lógico, en los palacios y Villafranca. Vamos a tener un fin de semana donde vamos a compartir conocimientos, experiencias y, bueno, pues hacer un llamamiento al pueblo de los palacios y Villafranca también, pues como siempre nos caracteriza, pues para acoger con la hospitalidad, que es una seña de los palacios y palaciegas porque estamos muy contentos y desde luego expectante, expectante para que llegue ese congreso y que saquemos una rentabilidad a nivel de los valores bastante positiva.